En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Yubelis Morales nativa al municipio de Puerto Wilches y quien hace parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking, visitó al presidente de Francia Emmanuel Macron con el fin de exponer la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Que mientras el gobierno colombiano viene a Europa y hace una gira hablando de todo lo que pueda estar bien en materia de defensa de derechos humanos y el medio ambiente, no hay nada más alejado de la realidad y es que Colombia lastimosamente sigue siendo el país con más asesinatos y muertes de líderes sociales y ambientales. La joven ambientalista de 21 años de edad de igual forma le expuso al mandatario de Francia las problemáticas que tiene Colombia en cuanto a la protección del medio ambiente, le habló del fracking y la transición energética. Busca la transición energética, pero irónicamente también firma contratos para hacer pilotos de fracking en las regiones más vulnerables de Colombia, que también este mismo gobierno da concesiones irresponsables a megamineros para hacer la extracción en nuestros páramos, en nuestras montañas, en los principales generadores de agua de nuestro país. Yuelis Morales aseguró que esta visita fue una oportunidad ya que le permitió alzar su voz y dar a conocer en esta parte de Europa las problemáticas que aquejan a varias comunidades vulnerables del territorio colombiano. Hoy tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz, de decir y de hablar lo que está pasando en nuestros territorios, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en la región del Valle Medio del Magdalena, que busca ser intervenido para hacer proyectos pilotos de fracking en marcos de violencia. Por último, hizo el llamado a la defensa de los derechos humanos y los recursos naturales, asegurando que el oro, el petróleo o la megaminería no puede estar por encima de la vida humana.